¡Hola, chicas! Vale. Se lo están ganando. Sabemos lo que le hiciste a tu marido. Rodrigo era un gran hombre. O nos ayudas, le decimos a todo el mundo que tiene 65 años. ¡Eso es mentira! Tienes pecas en las manos. Necesitamos a alguien que se manche las manos por nosotras. Mi chofer, él tiene problemita ese. ¿Te enfermo? No, es de Juliacán. Necesito un sicario. Creo que sí conozco a alguien. Dígale a Manuel Alejandro que estamos aquí. Dice que ya está harto de trabajar con white sicas pelos de lote. Andan de suerte, porque ahorita es el buen fin y estoy al tres por dos. Yo necesito saber absolutamente todos sus maridos. Vamos a comprar este medicamento que mal administrado es una bomba al corazón. Eso tenía que haberle llegado al corazón. No al culo, cabrón. Imagínate que lo conocen como Lord Popoff. Póngase las pilas. ¿Me compré un mazapán? Ay, amor, I'm sorry. Pero te taggeo, ¿va? Ay, amor. Te sigo, cabrón, yeah. Y ya, amor, B todas las pues conаксaciones. Gracias.